¡Hola! Yo soy Aime Miranda, soy facilitadora energética certificada y esto es Vive con Magia. Y hoy traigo para ti el mensaje del universo para este lunes 10 de abril. Todavía venimos moviendo esta energía y esta potencia de la luna llena en Libra. Y recuerda que esto va a seguir casi toda esta semana, así que sigamos moviendo esa energía y sigamos permitiendo que el universo nos muestre qué es lo que tiene disponibles para nosotros. Así que vamos a ver qué mensaje tenemos para el día de hoy. Y bueno, nos llaman a varias cosas. La primera, y ya lo venimos hablando desde la semana antepasada, es conectar con esta energía del ego para ver que eso realmente no somos nosotros. Entender que el ego es esta personalidad, esta máscara que nos inventamos, pero que no es realmente lo que somos nosotros. Tú eres esa chispa divina, esas cosas que te expanden, esas cosas que te divierten, que son ligeras para ti, eso sí eres tú. Todo aquello que te inventaste como protección, como máscara para sentirte protegida, protegido, protegida de cualquier cosa, ese es el ego. El ego está en la mente, en los pensamientos, en la cabeza, en las creencias limitantes, en los juicios, ese es el ego. Así que es momento de aceptar realmente nuestra esencia divina, nuestra chispa divina y actuar desde ese lugar. También a lo que nos llaman mucho es a conectar con el corazón. Nos lo vienen diciendo de verdad, de verdad, todo abril es una energía que tenemos que seguir, es conectar con el corazón, conectar con lo puro, conectar con lo esencial, con lo natural, con lo verdaderamente genuino dentro de cada uno, cada una de nosotros. Así que esa es la energía que más nos llaman a mover. Y también es momento de, si hacemos esa conexión, si realmente nos vamos a lo genuino, de verdad vamos a ser un verdadero imán, así un imán potente, para atraer todas las cosas que realmente nos van a llevar a nuestro bien más alto y que realmente van a expandir nuestra alma. Así que qué más es posible, si estamos moviendo mucha energía, si estamos haciendo muchas cosas, pero también se vienen muchas recompensas, dones, regalos y milagros y posibilidades. Así que recuerda que te voy a dejar la facilitación energética de este mensaje en mi perfil. Si quieres agendar tu sesión uno a uno conmigo, también lo puedes hacer ahí en mi perfil. Y vente a la certificación de barras y facelift de Access Consciousness este 15 y 16 de abril. Si no sabes qué caramba es eso, escriben en mi perfil y te cuento más. Te mando un abrazo de corazón a corazón. Nos vemos mañana. Te quiero mucho. Adiós.